¿Qué tal? ¿Cómo están? Lunes ya, 22 de marzo del 2021. Estamos aquí en la caseta que se llama Jorobas, kilómetro 00 más 325 con rumbo hacia Querétaro. Está cara esta casetita, 131 pesos nada más. Es la que, donde termina el circuito mexiquense. 131 pesos esta casetita nada más. Uf, está cara. Bueno, pues vamos a Querétaro. Nos estamos incorporando a lo que es la autopista México-Querétaro. El día de hoy vamos a mochilear, vamos a ir a conocer las calles, las avenidas, algunas colonias, algunos parques de ese estado de la República Mexicana llamado Querétaro. Nos marca aproximadamente 170 kilómetros de aquí de donde termina el circuito mexiquense hacia ese destino. Aproximadamente una hora y media, dos horas. Vamos a conducir con mucha precaución. Puesto que aquí esta carretera que es hacia Querétaro es muy recurrente hacia el transporte pesado. Mucho trailer. Y pues vamos a respetar nada más los lineamientos, los señalamientos de las carreteras y autopistas de México para llegar con bien a nuestro destino. ¿De acuerdo? Querétaro, menciono que antes de Querétaro pues están varias entidades como San Juan del Río, Tepeji del Río, entre otras. Querétaro queda hacia lo que es el área geográfica centro del país. Si hay chance nos vamos a descolgar a Irapuato, existe esa posibilidad. Según como nos tome de tiempo, puesto que vamos a hacer también otras actividades laborales. Básicamente entonces, les presento aquí la carretera que va hacia Querétaro. Ya esa es la pista Querétaro, México-Querétaro. Seguimos reportando más adelante. Qué hermosa postal nos muestra aquí este paisaje, esta carretera rumbo hacia lo que es Querétaro. Siempre que viajes en carreteras y en el momento que te subes a tu auto, recuerda utilizar tu cinturón de seguridad. Sin peros ni pretextos. Una hermosa postal aquí, a lo lejos. Rumbo hacia Querétaro el día de hoy. Les recuerdo que esa es una vía rápida, en donde hay mucho tránsito de unidades pesadas de trailer. Así que procura tener precaución. Y estaré ya reportando más adelantito lo que es las calles y el centro de todo lo demás de Querétaro. Vivir es increíble. Chulada de texto. Aquí en la carretera hacia Querétaro. Carretera hacia Guadalajara y Morelia. Cómo no, claro que sí. Vivir es increíble. Así que siempre modera tu velocidad y usa tu cinturón de seguridad. Continuamos en este trayecto hacia nuestro destino de Querétaro. Siendo aproximadamente las once y media del día del lunes 22 de marzo del 2021. Tomego el divino, entre paréntesis, el sangre suicida. A visitar calles, colonias, parques y demás de la ciudad de Querétaro el día de hoy. Estaremos reportando más adelante. Querétaro, Guadalajara, Morelia, Jilotepec, Tula, Bioparque Estrella. Continuamos aquí en esta carretera. Hay bastante tráfico, eh. Día laboral, día lunes, inicio de semana. Lleno de autotransporte de carga y de transporte particular. Continuamos. Esta es la carretera que viene de Puebla y se entronca aquí en Querétaro. Es un libramiento que inicia ahí exactamente en la caseta de Puebla. Para incorporarse hacia lo que es la México-Querétaro. Y exactamente aquí sale y aquí termina. Aquí se conecta hacia la carretera que es hacia Querétaro. Así que si vienes de Puebla, agarra el libramiento que sale antes de llegar a la caseta de Puebla, que es la de Chalco. Y te saca hasta acá. Y te ahorra cruzar todo lo que es el Estado de México y Ciudad de México. Y te ahorras aproximadamente dos horas aproximadamente. Continuamos en este día, en esta tarde. Un poco de calor, continuamos. Continúo aquí hacia Querétaro. Se torna un poquito tedioso, puesto que la mayor parte de esta pista es recta, de tres carriles. Pero bueno, escuchando buena música como esta. Se hace relax, ¿no? Sonido pancho. Ya la bajo, porque si no, no me dejan subir este video por los derechos de autor. ¿De acuerdo? Continúo esta tarde hacia Querétaro. Pues ya estoy llegando aquí a la caseta que me saca hacia lo que es San Juan del Río. Bueno, más conocida esta caseta, como la de Palmillas. Aquí en Querétaro. Bueno, rumbo a Querétaro. Continuamos aquí en la carretera México-Querétaro. El día de hoy. Bienvenidos a la autopista Palmilla-Querétaro. Estos cuates, como traen trailer, bien cínicamente te avientan el tracto. Dejaran de ser traileros, chesculeros. Pero bueno, ¿qué se le pide? Pasando la caseta de Palmillas, está esta área de comida. Por si tienes apetito, pues pases y te refresques. Hay refaccionarias, es una área comercial aquí. Y pues está en rehabilitación el día de hoy, lunes 22 de marzo del 2021. Parte de la vía que va hacia San Juan del Río-Querétaro. Pasando la caseta Palmillas. Continúo aquí en esta pista rumbo hacia San Juan del Río primero. Hago una parada ahí y después hacia Querétaro. Y quizás haya chance de ir a Irapuato. Pero vemos, porque el día es corto. Sigo transmitiendo a tu amigo el divino. Ya casi llegando a lo que es San Juan del Río. Esta pendiente está muy prolongada. Son aproximadamente 4 kilómetros. Entonces, pues, si traes tracto, baja con motor. Si vienes en auto particular, ten precaución. Y, ¿cómo se llama? Maneja con mucho cuidado. Ya entrando aquí a la ciudad de San Juan del Río-Querétaro. El día de hoy, lunes 22 de marzo del 2021. Tu amigo, el divino entreprendizas del sangre suicida de visita. En las entidades de la mecanópolis y también de la República Mexicana. Ya me voy a cambiar el nombre. Me voy a poner el divino viajero. En vez del divino sangre suicida. Voy a hacer el divino viajero. Estaría chido, ¿no? Continúo hacia Querétaro. Primero, una parada en San Juan del Río. Pues ya entrando aquí, nada más y nada menos que a San Juan del Río. Pues ya con la novedad del tráfico ordinario de cada día. Aquí en las ciudades colindantes a la CDMX. Vemos que aquí la gasolina está en 1960. Está un poco más accesible. San Juan del Río. Vamos a entrar ahorita. Nada más que hay tráfico. Así que vamos a esperar a que avance. Pues ya avanzó el tráfico. Hacia la entrada de lo que es San Juan del Río. Voy sobre la avenida Miguel Hidalgo. Hacia el centro de lo que es esta entidad. Dentro de la República Mexicana, San Juan del Río. Perteneciente a Querétaro. Continúo hacia el centro de San Juan del Río. Lunes, 22 de marzo del 2021. Suscríbete, dale like, comparte, tírame paro. Haz que crezca este canal, de favor. Poco a poco vamos creciendo. Iré mejorando mi contenido. Continúo. Centro Paseo del Río. Aquí en San Juan del Río, Querétaro. Los taxis aquí en San Juan del Río son de color anaranjado, como lo ven ahí. Aquí en esta entidad de San Juan del Río. Vemos en Toluca son negros. Ah, no, en Puebla son negros con amarillo y así. Voy a hacer un documental de qué colores son los taxis. Estaría chido, ¿no? En cada entidad del país. Bueno, hasta aquí mi video. Por este momento, continuaré grabando más al ratito de aquí de San Juan del Río. ¿Vale? Tu amigo el divino, entre paréntesis, el sangre suicida. Continúa. Ya llegando a Querétaro, lunes 22 de marzo del 2021. Tu amigo el divino, entre paréntesis, el sangre suicida. Visitando estados de la República Mexicana. Te invito a que le des like, comparte, suscríbete. Sígueme en mis redes sociales, en mis canales, en YouTube, en Facebook, mi página oficial. Tu amigo el divino, entre paréntesis, el sangre suicida. Su inspiración. Pues ya después de un rato que no grabé, ya ausente una hora y media. Obviamente en el video no se va a ver. Pero pues ya estoy arribando aquí a la ciudad de Querétaro. Vemos esa estatua simbólica a la entrada de lo que es Querétaro. Ya arrecia el calor. Estamos aproximadamente como a 26, 27 grados centígrados aquí en esta entidad de la República Mexicana. Fluido el tráfico. No deja de ser con tránsito pesado de autotransportes. Trailers, tractos y demás. Pero ya estamos arribando aquí a lo que es a la ciudad de Querétaro. Como pueden observar hacia el fondo. Una ciudad muy grande. Pues cumpliendo con el objetivo. Aquí en Querétaro. Dale like, suscríbete, comparte este tu canal. Iré presentando cómo llegar o por qué carreteras te vengas. No soy guía roji. No soy en radar de tránsito, ni de tráfico, ni nada. Solamente les comparto videos de las calles, avenidas, parques, colonias, barrios y demás. Autopistas. Porque luego dicen, es que eres de tránsito. No, no soy de tránsito. Entonces, vamos llegando aquí a la ciudad de Querétaro. Hoy, lunes 22 de marzo de 2021. Y pues sí, te voy a estar compartiendo. Porque voy a estar visitando varios estados de la República. El próximo arribo, considero que va a ser Veracruz. Y de ahí tal vez Acapulco. Y probablemente Guadalajara y Monterrey. Igual en auto. Para que vayas conociendo las carreteras. Hacia los distintos puntos de los estados de la República Mexicana. Inicié este canal con la intención de compartirles lo de la CDMX y Estados de México. Pero pues ya encarrerado, pues les comparto también lo que es parte de los estados de la República Mexicana. Una panorámica espectacular aquí de entrando a Querétaro. En esta vía rápida, autopista México-Querétaro. Con pendientes un poco prolongadas. Pero pues si manejamos tranquilo, llegamos bien a nuestro destino. No hables por celular. No manejes en estado de ebriedad. No uses el celular manejando. Y ahorita vamos acompañados. Entonces una persona viene manejando. Y yo voy grabando. Y nos turnamos. Entonces, sé precavido en las carreteras de México para que llegues a tu destino. Bueno, decía ahí atrás. Vivir es muy bonito. Y es formidable. Entonces, que quedes a postar, ¿no? Tu amigo el Divino Entreprendentes es el sangre suicida. Te saluda. Grandísimo. La ciudad de Querétaro. Y ya más adelantito en el otro video, que también subiré en este canal, te presentaré ya lo que es el centro de Querétaro y algunas calles del Querétaro y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Hasta aquí este canal, para que no salga tedioso. Breve de unos, bueno, ni tan breve de 10 a 15 minutos. Cómo es el trayecto de lo que es. Nos incorporamos en el circuito mexiquense ahí en el Estado de México para agarrarla a México-Querétaro. Y pues ya se concluyó. Son aproximadamente las 12 del día. Una 12 del día pasaditas. Y pues ya estamos aquí llegando a lo que es la ciudad de Querétaro. Centro y demás. Vemos ahí el Estadio de Querétaro. De ese gran equipo de Querétaro. Está entrando aquí a la lateral de la pista. Pues ya damos fin a este video. Tu amigo el Divino Entreprendentes es el sangre suicida. Te invito a que veas el próximo video ya más adentro y más calles y avenidas y demás de Querétaro. Hasta la próxima.